Quiero darles una gran noticia Extraño muchísimo lo de las preguntas El primer comentario que tenga la respuesta correcta Estar en tu vida juntos en un lugar diferente Que te mando a la vez, te mando a la vez Y te mando a la vez Y te mando a la vez Runa de 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 la vez Ella es el medio de mi Sine Ella es el medio de mi Sine Buenos días Un día más de vlogs Como pueden darse cuenta Estamos de regreso No hay inflamación en los sinus Sinusitis Ya no estamos nada con gestión Respiramos libremente No duele, no arde Pero ya es mínimo O sea que estamos del otro lado Se combatió con gárgaras de tomillo Que es una esencia Se combatió con mucho ejercicio Mucho sudar Con unas pastillitas para la garganta O sea, más bien como dulcecitos Estos de peak Para refrescar Y unas gotitas O sea, como estas de... Listo No necesitamos medicamento Un desinflamatorio Un analgésico No pronunciado ¿Cómo se ven estas cosas? Un antibiótico ¡Nada! ¡Nada! ¡Woohoo! En menos de una semana Estamos de regreso Yo sabía Por eso no me gusta el doctor Porque me gusta medicarme Por tonterías así Porque cuando sea algo grave Pues quiero que el medicamento Haga efecto Porque lo que ustedes no lo crean Nuestro cuerpo También va haciendo una resistencia A los medicamentos Entonces Pues si hacemos eso Cada que nos enfermamos Imagínense El día que de verdad pase algo Vamos a estar en problemas Pero claramente Jamás Nunca 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 nada en caso Ustedes hagan lo que su corazón les dice Si ustedes les gusta ir al doctor Cada que se enferman Vayan, háganlo O sea, de verdad No tienen que hacer lo que yo hago Porque aparte O sea, yo ya me conozco Yo conozco mi cuerpo Y sé que cuando es una gripilla así normalita En menos de una semana se quita Aunque esta no estuvo tan normalita La verdad es que sí nos dio un poquito más fuerte Pero la pudimos haber evitado Si el fin de semana hubiéramos hecho ejercicio Y todo lo que ya hemos dicho Que no pasó Y lo que pasó también Este... Pero Nos dio un poquito más nervios O sea, nada del otro mundo Y este... Antes de que empiece el vlog del Tadeanos Quiero darles una gran noticia Eh... La verdad es que extraño muchísimo Lo de las preguntas Ya saben que antes preguntábamos de... Eh... No sé Una pregunta Hacíamos una pregunta rando mal día Y el primer comentario se la ayudaba Estas son las pasitas que estoy usando Para liberar la tensión de la garganta Este... Pues resulta que las extraño mucho del Tadeanos La mera meta del planeta Es que las dejé de hacer Porque... A veces me olvidaba Y como que de repente Ya no las hacíamos Y pues ustedes supongo Que pensaron que ya no se iban a hacer Entonces como que también perdieron esa emoción De la pregunta Y después cuando las intenté volver a hacer Como que nunca les dije Oigan, vamos a hacer otra de las preguntas Eh... Entonces como que... Nadie que las contestaba Y así me desanimé yo después Pero ya... Ahora si estamos de regreso Todos los vlogs Para ver una pregunta El primer comentario Que tenga la respuesta correcta Se llevan los saludos del Tadeanos Pero para inaugurar las preguntas Todos los que comenten allá abajo Las preguntas están de regreso O las preguntas están de vuelta Algo referente a que las preguntas Están otra vez en el canal Y que otra vez pueden salir Este... Se van a llevar un saludo En el próximo video Que realmente no es el próximo Porque estos videos se suben dos días después Entonces realmente va a ser Dentro de dos videos O sea, la respuesta correcta Pasa dos videos después Y pues al usuario que lo ganó Le damos sus felicitaciones Un pajarito se metió Ay no, pobrecito Rescatémoslo No Mika Por acá Salte Mika Mika Para afuera Para afuera Fernández Para afuera Pasa del Tadeanos Lo vas a... Lo va a liberar No voy a poder verlo Listo Si Al final Yo creo que se dejó agarrar Porque estaba súper cansado O sea como que no me acostó La verdad es que tanto trabajo Si Vean ahí está pobrecito ¿Qué se hace de ahí? Pero estaba como que hasta respirando por la boca Digo no sé como respiran normalmente los pajaritos Pero se ve algo agotado Esperemos Vuelen dentro de poco Porque estaba volando hace rato Hasta que lo agarré Como que ya se quedó así como de Y ver qué está pasando A ver, como que intenté tocarlo Y voló como O sea, no mucho Pero voló como hacia el otro lado del arbolito Entonces, creo que está nada más cansadito O sea, no creo que esté lastimado ni nada Creo que ya ni siquiera está Ya se fue Ya, voló Misión cumplida Y Mika no se lo comió Se lo quería comer En cuanto lo vio Bajó corriendo Como si no hubiera mañana Y una vez salvado el pajarillo Eso es por no ser trabajado Estoy haciendo la edición del tag de la vergüenza Solo que estoy editando La forma en la que van a salir las preguntas Podría hacerlo Y como siempre me encanta complicarme las cosas Pero me gusta que sea mejor Podría hacerlo así de que salga la pregunta y se quite Pero lo estoy haciendo un poquito más elaborado Espero no meterme en un embrollo Pero creo que ahí vamos Estamos haciendo toda una animación Y o sea, al final Si sale como Es que no quiero mover Ahorita déjenme acabo y les enseño Pues ya quedó Ahí les va Damos que la regué O sea, sale así Y donde la regué Es en la distancia Está muy arriba No está como bien centrado Y para bajarlo Tengo que mover un buen de cosas Por menso, la verdad Pero después de eso Aparece Y Y se va Bueno, vuelve a aparecer Pero porque se repitió aquí Pero si no se repitiera Se va y punto O sea Ahí acaba Pero la verdad es que sí lo quiero centrar Bueno, no centrar Alinear Que quede un poquito más abajo La duda es que Si está bien ahí O lo centramos Pero creo que lo voy a dejar ahí Lo que sí es que Estuvo buena El clavado que me eché Como siempre el pedimos Dando el 100 Dando el 100 A todo lo que da Pero mientras Vamos a dar un descansito Vamos a echarnos Una cenita deliciosa Que tenemos aquí Pasta Y tenemos por acá Un segundo, eh No se desespera Es una prueba de robos Jitomatito Pasta con jitomate Y una carnita Pero Y un caso aquí Vamos a ver Recuerden comentar ahí abajo Estamos de regreso Con las preguntas Estoy muy emocionado por eso Porque La verdad es que extraño Recordarme sus nombres Así como piensen Que ya siempre había Como alguien que llevaba así Como de Lleva tres, lleva cuatro Y eso era Súper padre Así es que Regresamos a eso Deltarianos Y estemos en sus caperuzos Con los nuevos videos Ah no, hoy es Hoy qué es Miernes, jueves No, salió y ir Deltarianos Si no lo han visto Está allá arriba El video De No me acuerdo Creo que es el de Cómo Encontrar a tu crush En redes sociales Pueden ir a verlo Se los dejo al final del video Y acá pueden encontrar el video Siguiente y anterior Muchas gracias por estar un día más aquí Soy Delta Bye Ay no, pero ya no está brincando Quítale Quítale el peluche Siguiente y descanse Ay por el final Qué belleza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video